¡Hola carajanes! Bueno, pues bienvenido a vuestro canal y vamos a hacer una receta que voy a hacer, una salsa boloñesa que la mitad la voy a hacer para acompañar unos macarrones y la otra mitad voy a hacer una berenjena rellena al horno, que la verdad que sale riquísima, así que si quieres saber como hago mi receta quédate aquí y sigue viendo el vídeo ¡Hasta ahora! Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser preparar las berenjenas que las vamos a meter al horno le quito el rabito y las vamos a cortar por la mitad las cortamos así por la mitad así y le vamos a hacer unos cortecitos así yo se lo hago así sin llegar hasta el final que podamos cortar la piel porque luego vamos a quitarle la carne que tiene la berenjena y la vamos a rellenar y vamos a utilizar la misma berenjena como molde pues tengo voy a coger un molde de cristal para hacerla lo tengo por aquí pues mirad aquí en este molde es donde la voy a hacer voy a quitar las verduritas esta que tengo aquí y pongo las dos berenjenas la berenjena voy a coger también la otra vamos a quitarle el rabito y lo vamos a cortar por la mitad así y lo hacemos exactamente igual el horno lo tengo precalentando a 180 así y así y este pues hacemos lo mismo cortecito por aquí y por aquí bueno pues ahora vamos a acomodar las berenjenas así una mirando por la y otra mirando para otro para que quepan todas no sé si lo veis bien me vengo para acá bueno voy a quitar esto de aquí que esto es para la boloñesa y aquí tenemos la bandeja le voy a echar una pizquita de sal así por encima un poquito de aceite de oliva así y la la corazones esto va al horno durante unos 15-20 minutitos a unos 180 grados voy a meterlo en el horno y seguimos con la receta hasta ahora bueno corazones pues ya tengo la berenjena en el horno y ahora vamos a hacer la salsa boloñesa yo para mi salsa boloñesa voy a utilizar cebolla cebolla tengo aquí mi colector donde voy a ir echando todo lo que voy a tirar a la basura voy a utilizar también zanahorias voy a utilizar calabacín un poquito de ajo y champiñones y champiñones lo partimos así aquí tengo mi cebolla preparada aquí tengo el calabacín que voy a utilizar pues así más o menos voy a hacer un pequeño sofrito voy a picarlo todo y después lo voy a dividir para hacer pollo en salsa que tengo que hacer luego y me quedo con un poquito del picado ya hecho así 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 y así perfecto voy a coger la picadora como en este caso voy a cortar bastantes cosas voy a coger la picadora grande que es esta de aquí voy a ir ya echando echamos todas las cebollitas por aquí por aquí echamos también el calabacín ahí voy a echar un dientito de ajo también si hay algún ingrediente que no queréis echarle o que no os gusta pues ya sabéis que podéis adaptar la receta a vuestro gusto lo parto por la mitad un dientito de ajo o si queréis ponerle más tampoco hay problema le voy a poner pimiento rojo esto también va al gusto de cada uno ¿vale? que si no os gusta no se lo pongáis voy a partirlo así también pimiento rojo por aquí voy a cortar esto una milla así y un granito que se ha quedado ahí una semillita fuera pues pimiento rojo también para adentro ¿qué más le vamos a echar? le vamos a echar también pimiento verde vamos a quitarle toda la semilla o gran parte de la semilla yo las verduras ya las tengo todas a la mano ¿vale? la vimos por la mitad este no tiene semilla para adentro aquí si hay semillita vamos a quitarla así pimiento verde también para adentro y esto por aquí también fuera ¿qué nos queda? nos queda la zanahoria yo voy a utilizar tres zanahorias voy a picar primero esto porque la zanahoria es verdad que la voy a picar esto lo he picado muy picadito porque no quiero que los niños se encuentren nada pero esto si lo voy a dejar un poquito más gordito y nada agarramos y picamos mirad no sé si podéis verlo por aquí como ya se va picando vosotros elegís yo voy a decir para que se muevan vosotros elegís a la medida que queréis que se pique todo yo lo quiero muy muy picadito a ver mirad así yo creo que está bien mirad y ahora esto de aquí voy a quitar las palas así esto lo voy a apartar y esto de aquí voy a utilizar en esta olla que tengo aquí voy a doblar un poquito la cámara para que la veáis aquí voy a echar un poquito de aceite y voy a ponerle la mitad más o menos de esto mirad y esto lo voy a coger y lo voy a reservar voy a coger un tape y lo voy a poner aquí lo picas todo en un pispás no gastas electricidad y tú eliges el grosor que quieres de corte si lo quieres más picado o menos picado ya cada uno al gusto de cada persona pues esto ya está esto lo guardamos ponemos otra vez la cuchilla voy a coger mi pelador que lo tengo aquí y voy a ir pelando la zanahoria voy a cortarle un poquito para ayudar a la cuchilla estas hemos dicho que no las voy a cortar tanto como las otras verduras así y vamos a cortarlo voy a encender el fuego para que se vaya sofriendo esta parte de aquí esto lo podemos retirar aquí está la ollita ya con el fuego encendido mira así lo vamos a dejar y aquí vamos a hacer lo mismo voy a coger un poquito para aquí así y el resto lo añado también aquí y esto lo guardamos pues nada corazones vamos a ponerle que se sofría esto y yo voy a coger y voy a empezar con los champiñones aquí tenemos los champiñones son gorditos mirad voy a coger unos 5 champiñones y lo voy a darme un jugo pues ya tengo aquí los champiñones y los voy como los champiñones desaparecen prácticamente pues esto no lo voy a picar lo voy a cortar así en trocitos un poquito más grandes así más o menos y así lo voy a picar un poquito y también se lo voy a añadir pero ahora mismo no se lo voy a añadir voy a esperar un poquito que se haga así y esto de aquí lo voy a cortar en 4 porque esto va para otra rectita que voy a hacer luego lo voy a guardar junto con lo otro que teníamos guardado que esto va en entero prácticamente eso ya se está sufriendo y este sí lo vamos a coger y lo vamos a picar así picadito si no os gustan los champiñones no se lo pongáis a mi marido le encantan los champiñones vamos a mover un poco de la verdura así esto esto lo retiramos por aquí esto lo dejamos aquí y aquí tengo la carne voy a ir añadiendo bueno le voy a poner al sofrito le voy a poner un poquito de sal un poquito de pimienta sabéis que me encanta el comino es muy digestivo nos ayuda en las digestiones y yo a toda la comida le pongo un poquito yo lo echo a ojo si no os gusta no le eché así vamos a remolver un poquito le voy a añadir pues toda la carne bueno se ha caído creo que es un kilo lo que hay aquí y me va a quedar hasta para congelar así esto lo retiramos voy a doblar un poquito un poquito más la cámara para que podáis ver mejor la olla ahí está voy a poner la campana y ahora vamos a ir mezclándolo todo así a los niños les cuesta más tomar verdura intentamos buscar 20.000 formas diferentes para que la tomen sin que se den mucha cuenta aunque bueno ahí ya se dan cuenta mamá esto que lleva yo digo comida le voy a añadir una mitinilla más de aceite y ahora vamos a esperar que se sofría la carne cuando esté medio sofrita le vamos a coger y le vamos a ir añadiendo los champiñones que tenemos cortaditos en cuanto esté sofrita volvemos ya está la carne casi hecha así que voy a coger voy a añadirle los champiñones y vamos a seguir removiendo aquí tenemos para rellenar nuestras berenjenas que están en el horno tenemos para añadirlo como salsa para nuestra pasta que vamos a hacer ahora que la va a hacer mi hijo en el microondas y tenemos también para congelar un tupper por si queremos hacer otro día pasta pues añadírselo aquí 2 y sí bien pues añadírselo también Oh vamos a dejar que se cocine y vemos como sigue la receta luego bueno Garzones, pues vamos a añadirle el tomate frito yo le voy a añadir este que tengo aquí y vamos a sacar ya las berenjenas del horno así, así a ver si con una va bien de tomate o tenemos que añadirle otro bote más aunque yo creo que un poquito más y habría que añadirle así, vamos a añadirle un poquitito más así, no el bote entero esto tiene todo el sabor de las verduritas esto está buenísimo o si queremos hacer una empanada también podemos hacerlo como relleno de empanadas o de empanadillas pues ahora vamos a coger y vamos a sacar las berenjenas del horno voy a preparar esto aquí voy a bajar la cámara un poquito voy a preparar esto aquí para poner nuestras berenjenas aquí tenemos nuestras berenjenas ahí me quito los guantes cierro el horno y ahora vamos a coger una cuchara y un recipiente aquí mismo y vamos a ir sacándole la carne mirad a las berenjenas uy, que quema que no me acordaba así con mucho cuidado vamos a ir sacando toda la carne ya tenemos toda la carne de la berenjena las berenjenas están vacidas así que lo que vamos a hacer la salsa boloñesa que tenemos en nuestra olla vamos a añadir un poquito aquí y vamos a ir rellenando las berenjenas vamos a coger un poco de boloñesa vamos a mezclarlo todo muy bien qué pena que no podéis oler lo rico que os huele y la de verduritas que tiene esto voy a abrirlo un poquito más así y ya lo único que tenemos que hacer es ir rellenando nuestras berenjenas luego le pondremos el quesito por encima también podéis ponerle bechamel a nosotros solamente nos gusta ponerle un poquito de queso por encima y el calor que queda residual en el horno es el que vas a hacer que el queso se derrita esto lo metemos ahora nada un par de minutitos un par de minutitos en el horno y listo así vamos a ponerla que estén bien bien cargadita aquí tengo a mi cuqui hola cariño ¿qué quieres? ¿vamos a comer papa ahora? ¿sí? ahora comemos papa ahora voy a llamar a mi hijo Javier que va a ser el encargado de hacer los macarrones Javi ¿va a hacer los macarrones? ¿eh? ¿puedo hacerlos? sí para mi hijo os va a enseñar cómo va a hacer los macarrones vamos a terminar de ten cuidado que queda mal horno cariño y para pequeño voy a terminar de rellenar esta berenjena que queda que están aquí fuera ya los macarrones cielo ay sácame el quesito para fundir que no lo he cogido se me ha olvidado el queso para fundir así vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo así la mesita el no este no el otro el que ya el que está en corto es el que es de tirita vamos a terminar de rellenar también esta un poquito más y este gracias cariño bueno pues ya tenemos nuestra berenjena rellena le vamos a poner el quesito yo le voy a poner este de aquí especial para fundir de mercadona ¿te va a quedar acá? no espérate se lo ponemos así con cuidadito por lo alto así no hace falta la tapa cariño está aquí él lo va a hacer en el microondas la verdad que se ha enseñado a hacerlo en el microondas y siempre está mamá hago los macarrones mamá hago los macarrones y estamos aquí intentando aprender otras recetitas no cariño hazlo y ya lo tengo hecho todo mucho ¿sí? ¿hasta cinco o cuatro? cuatro pero espérate 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 que te voy a grabar y así le enseñas tú a nuestros corazones cómo lo cómo lo haces bueno la salsa boloñesa ya la voy a apagar yo me había dejado el fuego encendido así pues de queso ya está para mi gusto y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner mirad a mí me encanta este de sazón es de la marca Carmencita y es un sazón de pizza pero bueno pone que es de pizza pero se lo puedes echar los filetes yo en este caso se lo voy a echar la berenjena y lo que lleva nada lleva lo que es tomillo orégano albahaca mejorana pone que lleva cebolla ajo vamos a echarle un poquito porque el gustito que le da es como italiano y la verdad que nos gusta mucho así y ahora ya como he dicho antes me voy a poner otra vez los guantes voy a meter la bandeja ¿me abres el horno? el horno pero sin encenderlo solamente con el calor residual mirad que pintaza tiene aquí tenemos pues para comer y para cenar porque con una pieza de esta la verdad que harta bastante y más si son grandecitas voy a meterla al horno y ahora os enseño a mi hijo Javier como hacer unos macarrones en el microondas hola corazones bueno pues aquí está mi hijo Javi y quiere enseñaros como hacer los macarrones en el microondas él va a utilizar nuestro cocedor de pasta de la marca Tupperweb que viene genial porque mirad aquí vienen los dibujos que te va marcando para cuántas personas son lo que tienes que poner de pasta y lo que tienes que poner de agua y es súper fácil voy a grabarlo para que veáis cómo él lo hace que seIncente Yo creo que ya, ¿no? Sí Pues cogemos ¿Te abro el microondas? Sí Ahí va Lo meten en el microondas Lo cierran Y lo ponemos, ¿cuánto? 12 minutitos A ver, ¿qué se ve aquí? Aquí está Ahí, 12 minutitos Hola Pues en 12 minutitos vemos cómo va la pasta y seguimos con la receta Bueno, corazones, pues ya acabo de sacar la pasta del microondas Está perfecta, lo único que vamos a coger es ir para allí Voy a subir un poquito, ahí Y vamos a escurrirla Ya está la pasta escurrida Y lo que vamos a hacer ahora es montar el plato Vamos a coger nuestros macarrones Vamos a poner nuestro platito Así Vamos a coger nuestra Salsita boloñesa Que ha quedado espectacular Y le vamos a poner un poquito de quesito por encima Así El toque que elije, que me gustaba Sobre La especiesta Y mirad Este es el plato La berenjena la tengo en el horno Y al final hemos decidido que vamos a comernos los macarrones ahora Y la berenjena la vamos a dejar para la noche, para cenar Aquí está Bueno, gracias, pues espero que os haya gustado Uy, me voy a poner para aquí Porque si no con el, con el deslumbra y no os ve Bueno, gracias, pues espero que os haya gustado la receta Es súper sencilla Con un poquito de carne picada Podemos sacar varias recetitas Y ahorramos tiempo en la cocina Una salsa boloñesa Una berenjena Unos macarrones También podemos coger y en vez de poner esa carne Guardarla y congelarla Si no sobra, podemos hacer un empanado Un amparadillo Una lasaña Un pastel de carne Pones una capa de puré de patata Una capa de la carne boloñesa Una capa de puré de patata Un poquito de queso Lo metemos al horno Y hacemos también un pastel de carne Buenísimo Bueno, de corazón, espero que os guste Si te ha gustado la receta, dale al like Si no te has suscrito al canal, suscríbete Y dale a la campanita que está por ahí Para no perderte ningún otro vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, corazones!